En épocas de lluvias, la limpieza de la casa es fundamental para prevenir enfermedades respiratorias y gastrointestinales. A continuación, Brian Amores, del Centro de Investigación de Jabonería Wilson, nos da algunas recomendaciones para prevenir incidentes. Es muy importante tener el hogar limpio en general, más aún en esta época de invierno que se vienen bastantes dubias, aguas estancadas, tenemos una proliferación de bacterias, entonces los distintos ambientes del hogar tienen que estar limpios de una manera muy minuciosa. El piso de la cocina debe limpiarse constantemente con productos desinfectantes, ya que es una zona de alto tránsito donde pueden acumularse las bacterias. Comenzando desde una cocina, teniendo los platos muy limpios, sin dejarlos sucios mucho tiempo. Por ser el sitio donde se manipulan los alimentos de la familia, el mesón de la cocina debe estar desinfectado y limpio. Amores recomienda limpiar con una mezcla de agua y cloro, y luego con un desinfectante. En temas como las salas, los mismos cuartos, los edredones, las cortinas, son elementos que generalmente parecen que siempre están limpios, y nunca estamos viendo que como decimos hay polvo, hay bacterias, no las estamos viendo. Por eso tenemos productos especializados místicos, son productos que aparte de dar un ambiente favorable en cuanto a olor a estos ambientes de la casa, nos ayudan a tenerlos libres de bacterias.